¡Suscríbete al canal! ...del presidente principal de nuestro querido y lindo Pénjamo, el doctor Juan José García López. Y ya lo decía atinadamente Maribel, el doctor hizo un pronunciamiento el día de hoy, un pronunciamiento, amigas, amigos, que queda para la historia de Pénjamo. Y es el siguiente. Es más, ya hace un ratito, en el programa de Aunque Pasen Los Años No Se Olvida, con el licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, un servidor les daba a conocer la noticia. Y hoy, hoy quisimos en vivo y directo también venir al teatro escenario de esa noticia. Ustedes lo pueden apreciar, este terreno, este hermoso terreno, amigas, amigos, localizado en la zona baja de la colonia El Corral de Piedra, justamente donde termina la calle Heroico Colegio Militar, adelantito de la escuela secundaria, en la mera curva ya para agarrar para Magallanes. Aquí en este terreno, amigas, amigos, ya lo anunció el doctor Juan José García López, nuestro presidente municipal. Si Dios nos presta vida, el próximo año, el 2021, aquí se estará ya celebrando la feria, la feria 2021 de Pénjamo. Ahora sí tendremos feria, ahora sí será una feria, porque ya tendremos un lugar propio, exclusivo, para este magno evento de las y los penjamenses. ¿Por qué no era feria antes, Maribel? Bueno, claro que sí, eran las fiestas de mayo, debido a que no se contaba con un lugar en concreto para que se pudieran realizar estos eventos que el municipio, para festejar el nacimiento del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, recordemos que en una ocasión se encontraba situado cuando iniciaba esto, bueno, aquí abajito, atrás del seguro social. Posteriormente, ¿se brincó hacia dónde, recuérdame? Se brincó ya en ese momento, amigas, amigos, aquí abajito al terreno de los, de la familia Martínez, Martínez Méndez, con posterioridad, pues en el sitio donde se ha estado realizando los últimos años, allá por la central camionera. Pues bien, hoy el municipio, el gobierno del doctor Juan José García López, hizo el esfuerzo y ya compró, amigas, amigos, en legítima propiedad, este terreno, terreno que está aledaño a lo que es la alberca semiolímpica. Y ya, vuelvo a insistir, el próximo año, el 2021, aquí en este sitio, se estará llevando a cabo, ahora sí, la feria, la feria de mayo 2021. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato reconoce y felicita al actual gobierno municipal por esta decisión tan atinada. El natalicio del Padre de la Patria es un evento, amigas, amigos, que ya merecía contar con un espacio propio, con un espacio ya definitivo, en donde se puedan desarrollar las fiestas de mayo, ahora sí ya, feria de mayo 2021. Enhorabuena, doctor Juan José García López, nuestro reconocimiento y una calurosa y efusiva felicitación para usted, para el honorable ayuntamiento que encabeza. ¿Algo más, Maribel? Acciones palpables que no podemos negar. En Pénjamo hacemos las cosas bien. En Pénjamo tiene rumbo. Gobierno municipal, 2018-2021. ¡Gracias!